Hemos finalizado una muy productiva jornada en compañía del equipo de Luz Paraluila, del alcalde del municipio de Aipe, de la gestora social y de todo su equipo también de trabajo. Una jornada donde hemos acompañado el resguardo indígena en el Patá, donde hemos estado también en la vereda El Rengor. Unos focos de incendios forestales increíbles, impresionantes realmente, historias conmovedoras, estamos muy preocupados por las realidades que está viviendo en este momento Aipe a cuenta de estos incendios forestales, estamos muy angustiados porque estos incendios se están consumiendo rápidamente estas hectáreas vegetales y por supuesto flora y fauna está siendo muy afectada y las viviendas también, todos los habitantes con los aipos están en alerta máxima. Entonces, este es un video, obviamente en agradecimiento a todo lo que está adelantando el señor alcalde y su equipo, realmente un trabajo muy fuerte que están haciendo, hemos sido testigos también del trabajo fuerte de los bomberos, de los bomberos departamentales, de los bomberos de Catrita, de los bomberos propiamente de Aipe y les queremos dar un agradecimiento enorme. Asimismo, agradecerles también al coronel del departamento del Huila que ha apoyado también esta misión, a la unidad nacional del riesgo que también está haciendo lo propio, al departamento del Huila, al gobernador y a todos los que están contribuyendo para que esta situación pueda ser reducida. Sin embargo, la situación está muy crítica, se requiere apoyo aéreo, ya no hay forma de controlar estos incendios de manera manual y con la comunidad ni con los bomberos. Realmente se requiere el apoyo aéreo y esta es la invitación de esta noche. Por favor, unamos esfuerzos para que helicópteros puedan llegar a estas zonas que están siendo tan afectadas.